A menos de 500 metros de apertura y restando 1.5 kilómetros de afirmado, se encuentra la nueva vía terciaria El Sireno-La Quiebra, que con el compromiso de las comunidades, la Administración y el Ejército Nacional, está a punto de ser culminada. Me encuentro en la vereda La Quiebra del municipio de Urrao, donde estamos desarrollando nuestro proyecto de mejoramiento de vías terciarias a raíz de un convenio administrativo de cooperación técnico, administrativo y financiero entre el municipio de Urrao y el Ejército Nacional. Esto con el único fin de mejorar la movilidad de nuestros campesinos, de tres etnias que hay en esta región, los indígenas, los paisas y los afro. Vamos a beneficiar alrededor de 8.000 a 10.000 habitantes y pues con esto los ingenieros militares seguimos aportando a la construcción del país. Los 17 kilómetros previstos en este proyecto, que espera conectar de manera eficiente el territorio, están a punto de ser culminados y pese a las dificultades, avanza con paso seguro haciendo evidente el cambio para estas comunidades. Tener la carretera en este lugar es mucho más fácil porque nosotros podemos movilizar más fácil con más poquitas horas y de parte de nosotros para el Ejército que continúe, ojalá hasta llegar a la vereda mandeseña. Los encontramos a 500 metros para finalizar el proyecto y darle gracias al batallón que ha estado con nosotros elaborando este valioso proyecto, la administración de Urrao y las comunidades que hemos puesto la del pecho para continuar con este proyecto. Algunas obras de drenaje transversal serán los pendientes que queden en la vía para su durabilidad. Lo que es innegable es que empieza a subsanar la deuda histórica con esta población rural.